Estamos hoy en Lindsay, donde andan los trabajadores piscando el olivo. Estamos aquí para recordarles que hay que mantener su cubrebocas, también lavarse sus manos. Y no nomás ustedes, sino que toda la familia y los niños. Ahí vienen los días de fiesta, el día de dar gracias, el día de la Virgen, Christmas. Y hay también quinceaneras de wedding. No pueden hacer eso ya, nomás su familia. Donde quiera que anden hay que mantener esa distancita, no muy cerca.